¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Paulina y les doy la bienvenida al canal. En un video anterior pudieron ver cómo me rapeé al cero. Para los que no han visto el video, les vamos a dejar aquí el video por si les interesa verlo. En donde les explicaba que mi cabello ya estaba muy maltratado, muy feo, porque yo le había hecho muchas cosas, tintes, que chinos, que plancha. Y pues ya saben que eso, vas a traer el cabello, te da factura. Y bueno, les cuento que hace un mes fue la última rapada. ¿Por qué digo última rapada? Porque yo apliqué ese tratamiento miturbano, como le quieran llamar, de traparse tres veces para que te salga mucho más bonito el cabello, más fuerte. Y bueno, entonces hace un mes fue la última rapada al cero y me puse un poquito de albiborro para que sea una entrada dramática, para que vean cómo en este mes me ha crecido. Como pueden ver, llevo apenas un fabuloso centímetro, centímetro punto dos, algo así. No, no sabemos con precisión, pero este es el cabellito que me ha crecido dentro del mes. La verdad lo siento más sedocito, se siente rico, siento que al mes ya está melo, medio despeino. Todavía no estoy usando la secadora porque no llego a ese nivel. Todavía salgo de la ducha y nada más con toallita queda bien. Pero pues amigos, les muestro el crecimiento de un mes. Dentro de dos meses otra vez nos estamos viendo para que vean cuánto ha crecido. Segundo mes, veamos los resultados. Bueno, pues ahora ya mi cabello parece un lápiz. Vean, ya me pongo los dedos aquí y ya sobresale una puntita. Nos vemos en el tercer mes. Tercer mes de crecimiento. Ya estamos en primero de mayo y miren la diferencia. Meto los dedos y ya me sale un piquito más, un centímetro más de crecimiento. Hoy es primero de junio, ya van cuatro meses de crecimiento y puedo anotar sobre todo en la parte de atrás y ya se empiezan a asomar los pequeños pelillos. Hoy es primero de julio, el quinto mes de crecimiento y traigo el cabello en un estilo muy loco. Ahorita voy a hacer un poco de ejercicio, pero no me va a estorbar el cabello, todavía no está tan largo. Primero de agosto, otro mes más de crecimiento. Ahora sí entro en una etapa bitle, ya aparezco aquí con mis mechoncitos y unas patillas largas que ya tengo que hacer para atrás. Otro mes más de crecimiento. Ya se empiezan a hacer por detrás unas puntitas. Ya a lo mejor me empiezo a poner un poquito de gel, no sé, un tratamiento para que tenga más forma. Pero por lo menos ya no tengo este chipote arriba. Primero de octubre, esta muestra de cabello va a ser recién bañadito, para que se vea mojado un poquito mejor como está. Donde sí se nota mucho la diferencia, ahora sí es en la parte de atrás. Aquí se pueden ver las puntas. Un poco mojado, para que se viera como si mi pelo fuera lacio, así luciría. Primero de noviembre, otro mes más de crecimiento. Y ahora ya me alcanzan a hacerme unas diminutas coletitas. Un pelito por acá. Pero seguimos con el crecimiento. Estamos en diciembre. Y así tengo el pelo ya. Pelo de recién amanecido, sin peinar, alborotado. Así es como queda. Por lo mismo corto, se me alborota mucho. Todavía no tiene forma, pero así va el crecimiento. Mes once de crecimiento. Ahora sí se ve el pelo más lacio. Ya me llega este largo. Ya me pega un poquito el flequito y ya me pica mis ojitos. El primero de febrero, último mes de crecimiento. Fue un experimento en el que dejamos crecer el cabello sin ningún retoque, sin ningún despunte. Aquí está el resultado. Mi cabello ahorita está semi mojado. Le di una pequeña secadita. Y para las personas que tienen el cabello blando como yo, así les va a quedar. Ya depende si ya tienes más lacio, te queda un poquito más largo. O si es rizado, te va a quedar un poquito más corto. Pero este es el resultado después de un año de crecimiento. No me arrepiento de habermelo rapado. Siento el cabello más negro, más nutrido y más fuerte. Les comparto mi experimento. Ahora nada más falta dejarlo crecer un año más.